siguen los escándalos con genoveva casanova y federico de dinamarca se ha armado otro problema y no viene de españa ni viene de ningún medio estadounidense ni de latinoamérica viene directamente de la parte danesa hoy te voy a contar qué fue lo que pasó con esta mujer que ahora se le han caído todos los palitos encima a genoveva casanova y qué es lo que está pasando dentro de la corona danesa porque ya sabes que no nos venimos con cuentos nosotros acá desglosamos absolutamente tutto bueno pues se resulta que antes de lanzarnos a genoveva casanova en la familia danesa ellos sacaron una foto en estos días porque se reunieron tanto federico como mary donaldson con un ejecutivo del medio del clima del cambio climático y todo esto y bueno allí en esa foto se ha analizado por diferentes medios cuál era la actitud de este matrimonio que desde que salieron las fotos las cosas se han ido a más se han ido a peor se han ido a una actitud rígida en cuanto al lenguaje gestual de ambos ya no se ve esta pareja que solía sonreír y se veía relajada por eso les digo que las mujeres tendemos no es que todas pero tendemos a que se nos note las cosas más fácil es como algo como que va con con la mujer no contaba con sus excepciones y bueno mary donaldson se notaba totalmente rígida ante su marido en estas fotos que salieron del mismo palacio que después del escándalo no se ha visto medios internacionales husmear por dentro solamente fotos oficiales han salido solamente de la familia real danesa de la casa danesa allí no se ha permitido a más nadie hasta que el lío hasta que el problema baje y vimos a mary donaldson con un toque muy de working girl como de una mujer trabajadora normal con su blusa su pantalón de tela de sus zapatos y federico dinamarca ambos mostrando sus anillos obvios sus alianzas pero ellos en una actitud totalmente extraña y dura y rígida no hay que ser experto para darte cuenta que allí hay algo más que es una posible crisis e incluso se habla hasta de divorcio pero no es nada confirmado unas periodistas danesas les dijeron a vanitatis que no que allá no están como dándole muchas vueltas a eso que más se ha enfocado más en españa que en otras cosas sin embargo ahora medios de prensa daneses han confirmado con una incluso una portada donde aparece genoveva casanova y ellos hablando sobre esto primero sacaron una revista donde se decía la amiga de federico pero ahora según la vanguardia han saltado con esta revista que ellos mismos han publicado y es una revista donde se habla de la amiga de federico de dinamarca dice que los medios daneses les tienen fama de amar a los hombres ricos es decir los daneses dicen según la vanguardia que ella tiene fama de amar a los hombres ricos ya saben que estuvo casada con cayetano también estuvo una relación el ex ministro de justicia mi chavilla yo no sé nada de esta señora me he enterado de todo cuando ha salido el escándalo no sé quién es no sé de dónde es me he enterado que es mexicana no sé nada que sé yo no le he visto ella supuestamente estuvo masterchef yo no he visto esta versión del masterchef donde ya estaba pero a mí me causa mucha curiosidad y se los dije cuando empezó el escándalo que no beba iba a tener la peor parte y es justo lo que ha pasado por eso ya llevo tres vídeos diciendo no beba sal a la luz porque porque mientras ella se mantenga detrás de cámara de tira dentro de una hacienda una villa o donde sea es peor porque siguen las especulaciones ahora estos medios daneses según la vanguardia y otros medios españoles ella es la casa fortuna o sea según los medios daneses porque ha estado con hombres ricos a nadie se lo pudiera culpar de solamente estar con hombres ricos si quieres estar con hombres ricos pues amén si quieres estar con hombres pobres pues amén ahora aquí la discusión es tenían ellos una relación o no nosotros no lo sabemos porque ella lo niega y hay un silencio con relación a esto de que ella estaba caminando en un parque con el heredero al trono danés si no estaba porque porque ya tenemos pruebas sobre esto pero parece desagradable que todos los medios de prensa le caigan encima a esta mujer que él esté fresco como una lechuga fresco como un repollo fresco como una ensalada dinamarca mientras aquella está detrás de puertas cerradas en una villa en un campo mirando los pajaritos caminar y pasar porque como salga de ahí le caen encima todos los medios de prensa y yo me pregunto ella tiene un bufete de abogados pues que lo ponga a trabajar ya para qué vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí con esto no solamente esto dicen ellos que lo que viene es peor según la vanguardia lo que viene es lo peor está por llegar según dice la vanguardia que dicen los daneses lo peor está por llegar porque ellos se han dedicado a hurgar sobre el pasado de genoveva casanova e incluso dice unos medios algunas revistas dicen unas supuestas pruebas de cuando comenzó una supuesta relación entre ellos porque genoveva se dio la tarea de eliminar todo tipo de prueba de sus posts en instagram donde había un poema de alguien que le dedicó a ella supuestamente donde decía cómo estaba enamorado que hacía sentir y esto hacía como dos años y ya están diciendo que estos posts que estaban dedicados de él hacia ella pero no se tiene prueba de esto es decir ahora hay una cacería de brujas en contra de genoveva casanova por andar con este hombre en un parque y tener y todas estas pruebas pero el hombre se salió a las ocho y media de la mañana con una maletita solo después de haber estado caminando con ella y que supuestamente él había estado en su casa según el medio de lecturas en ese momento como que había amanecido allí votó una factura un papel que nadie sabe que decía estaba escondido nadie sabía nada pero ella sí es la que se tiene que investigar que van ellos investigar los hombres con los que ella ha estado que tan fuerte pueden sacar de genoveva casanova ahora estoy yo curiosa de saber exactamente bueno la familia real de dinamarca mientras tanto está preparándose para las navidades ahora este año todos van a estar juntos excepto un miembro el hijo mayor de joaquín va a estar joaquín con su esposa mar y va a estar el federico con mar y donelson sus cuatro hijos pero el hijo mayor de joaquín dice no señora yo no voy a estar en este problema me voy a quedar donde está me parece que está en australia estudiando y allá se va a quedar no va aparte no va a estar con ellos y el otro hijo del de 21 años no va a cenar con ellos pero si va a estar durante esos días allí se nota que hay algo bastante fuerte de eso es que la abuela le retiró el sualteza real problema mayúsculo en esa familia que cada día está a punto de explotar vamos a ver en qué va a quedar todo esto soy adriana hernández y esto es tal como es